Ciclimundati Entonces él se puso guapo conmigo, porque yo le dije que si quería... Mi amor, permiso Da un segundito a vos, dígame Corazón, yo soy nueva por aquí Pero usted habla así Me gusta Ella es Ceci Da un segundito a vos Cójalo, cójalo Yo soy nueva por aquí, me gustaría saber dónde quedan los colmadones, las discotecas Y usted, venga acá, acá Y ya se le ve que chupa Y usted nueva Usted nueva y quiere saber dónde están los colmadones, las discotecas, ese tipo de cosas Claro Y dónde usted vive Yo llevo ahorita Yo te llevo ahorita, tranquila Él te pone a chupar La primera vez que vine a Santo Domingo, él me llevó al Mamaya Al Mamaya Ahí es que la voy a llevar Ahí es que la voy a llevar Mamaya Ahí es que la voy a poner Mi marido se puso guapo Sí Entonces yo necesito un hombre para estar aquí en República Dominicana Pero qué diablo Para yo sacarle la visa ¿Dónde yo puedo conseguir un hombre? Pero yo soy Bucamarillo Y yo Bucamarillo Yo no Bucamarillo Pero es para llevármelo para Puerto Rico Si es para llevármelo para Puerto Rico Mira, coge por ahí Pregunta por Chucky Núñez Ajá Sí, pregunta por él y llévatelo Que no hace nada aquí en este país Déjame venir a él Sí, vete ¿Está mando con un bolito? Sí, llévatelo con Serraniche Llévatelo con Serraniche Llévatelo 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 Muchas gracias Dígamey señor No, no, disculpa ¿Esa yассpeta quién la está parándola ahí? Yo mandé a parar ahí Es que la muevan No, están mal parada Yo aquí nada más por una sola vez Aquí, aquí Esta es mi zona acá una sola vez Mira, yo soy el jefe de seguridad de ese evento que está sucediendo ahí Es persona importante Sí, yo sé Yo sé Y esa y belongs a Núz posguide el Procurador General de la República ¿ Tú quieres que yo la mueva? Sí que la mueva, claro Porque ahí están mal parada Dile que le den el mir fleece pa'lante para cuando él salga de una vez se meta ¡Pam! para que lo tenga que poner más cuidado ¡Ah! la pueden ponerme para acá ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Échale un chismas para adelante entonces! ¡Un chismas para adelante! ¡Muchas chismas bruto! Oye, tienen unos choferes tan bruto Pero bueno, tú fuiste que dijiste que la quitaras Sí, pero porque está mal parado porque no está bien para que el tipo salga Ahora le voy a decir una cosa como usted es jefe de seguridad de ese evento el señor ese que tiene la camisa blanca que está sin saco ese hombre no cabe y sáquelo esa tibia es muy fina ¿Tú quieres que yo saque al jefe de la policía entonces? Ese es el jefe de la policía que anda vestido de civil porque vino Perdón, ¿quién quiere que saque al jefe de la policía? Usted mandó a sacar Yo ahora mismo llamo el policía Pero usted es tu al diablo Pero ¿cuándo? ¿Cómo yo voy a mandar a sacar a Ney? A jefe de la policía Pero tú eres loco Fuiste tu querida Yo te dije a ti no el que tiene la camisa blanca no No, yo te dije el que está al lado el que tiene la camisa blanca con el saco ese tipo saca Ah, el del saco Ahora mismo yo le digo que saque el del saco no te preocupes Ahora mismo yo saco Dame el favor ¿Puedes sacar a Miguel Vargas? Están mandando a sacarlo el señor ahora mismo Ese es Miguel Vargas abandonado ¿Y tú lo vas a sacar? Tú fuiste el que dijiste Yo Sí Mira, pero oye ¿A usted le gusta buscarle problema a uno? A mí, no lo saques ¿Cómo yo voy a sacar a Miguel Vargas de ahí? Pero tú fuiste el del saco Quítate los lentes El del saco El del saco que tiene un poloche negro El del saco ese que tiene la colita ahí Ah, el de la colita Ese que lo saque Ah, sí, sí Él es el jefe de la Marina de Guerra Lo que pasa es que ¿Tú me estás oyendo bien o no? No estamos entendiendo Sí Tú me dijiste que lo sacara a él ¿A quién? Al jefe de la Marina de Guerra Míralo ahí Tú lo saques Sácalo al favor ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Diablo! Se lo saque para dónde que lo van a sacar Tú dijiste Mételo Mételo Tú dijiste que lo sacara No, yo dije que lo meta No, sácalo usted Pero, oiga, escúcheme Me dijiste la señora Me dijiste la señora del vestido ¿Cuál de las dos? Esa que está ahí la del vestido Dijiste que la sacara Pero, ¿cuál vestido? El negro Sí La del blanco Es la del blanco Que tiene vestido blanco Esa que lo saco es, muchacho El diablo Tú eres loco Ah, bueno Esa es una diputada Importante de nuestro país No hay problema Si tú dijiste Que sacara El vestido blanco La sacamos Déjame llamar a mí Sácame la diputada Perdón, perdón, perdón Deja esa gente ahí ¿Qué es tú Que me estás diciendo Que saca la gente? ¡Halo por mí! ¡Halo por mí, mis hijos! Lo dejé ahí Sorrira el turista Y halo por... Esa vida Déjalo ahí De la que yo te quiero Hablar hace rato Es que no nos estamos Entendiendo Es de la señora Esa que tiene el mollo La que tiene el tubi Hecho ahí Que tiene la falda Con chancleta Esa es la que yo quiero Que no la dejen entrar ahí Ese evento es Perfecto Tú ves, esa Yo no la conozco Pero yo sí Esa es la mujer mía Esa no cabe ahí Eso de que no la reconozco Esa es la mujer mía Esa no cabe ahí ¡Halo por mí!